Anteriormente había tocado el tema de grabar sin capturadoras de una forma rápida y sin detalles. Hoy debatiremos si Xbox One podría acabar con las capturadoras, lo bueno, lo malo y todos los detalles acerca de esto. Sin más que decir, comenzamos. Xbox está llevando a otro nivel la consola que dejaba muchas cosas por desear. Y es que, ¿quién imaginaría que el sistema DVR pronto podría grabar en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo? ¿Cómo lo oís? ¡Alucinante, tío! ¡Estoy que filipo, joder! Es que no hay palabras para expresar esto. Mi capturadora me costó 3.000 pesos en sus tiempos, alrededor de 220 dólares. Y graba a 1080 con 30 fotogramas por segundo y a 720 a 60 FPS. Esta calidad en un año ya se va a quedar obsoleta o si no es que en menos. Y es que la nueva actualización de Xbox One que tendrá a DVR nos opacaré en poco tiempo. Con la salida de Xbox One X y el sistema DVR podrá grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero no te alarmes, te preguntarás, ¿qué haré yo con mi consola Xbox One normal o Xbox One S? Que no cunde el pánico. Para las anteriores consolas, este sistema también tendrá una estupenda actualización. ¿De la calidad 720 con 30 fotogramas? ¿Bastante cuestionable? Ahora podremos grabar con la calidad a 1080p. Se desconoce si será a 30 FPS o 60 FPS. Supongo yo que será a 60 FPS, pero no hay nada confirmado. Pero por el simple hecho de aumentar notablemente la calidad, se les agradece. Ahora sí, aquí va la mejora extrema, que creo que a todos nos agradará. Con esta actualización podremos grabar hasta una hora, ya sea en Xbox One X en 4K o en las anteriores consolas a 1080p, con la posibilidad de que todo ese peso de la grabación se vaya directamente a un disco duro externo. Y no a la nube, que es bastante molesto. Aparte de que siento sinceros el pase de la nube y todo eso le baja la calidad notablemente. Es lo que yo he notado. Ahora después de esto vienen las preguntas. ¿Qué es mejor, la capturadora o el DVR de Xbox One? Esto lo respondo como depende para qué lo quieras. Si sabes utilizar todos los medios, si eres una persona que hace clips y todo en su celular, obviamente el DVR te queda mejor. Porque una capturadora tiene el sistema más completo. Si eres YouTuber como yo y quieres hacer stream, hasta el momento Xbox no es compatible con el stream de YouTube. Aparte de que en Xbox One si quieres grabar tu audio y comentar en directo, lo vas a hacer con los cascos. Hay cascos de muy buena calidad, pero nunca se van a comparar con un micrófono de condensador. No me creo capaz de grabar con un micrófono de muy baja calidad unos cascos, la verdad. Otro punto para las capturadoras. Obviamente una capturadora puede grabarte cualquier consola. Xbox 360, Play 2, Wii, cualquier cosa. Y en Xbox estaremos limitados a la consola. Y me dirás, ¿para qué quiero grabar consolas antiguas? Como repito, depende para qué lo quieras. Yo como creador de contenido, a veces necesito grabar la 360, cualquier cosa. Necesito grabar la interfaz. Obviamente con la consola solo podrás grabar el juego. Tú no podrás grabar la interfaz. Si quieres hacer un tutorial como yo, en este caso, no vas a poder hacerlo. En este caso con una capturadora puedes grabar lo que sea, hasta cuando enciende. Son pequeños detalles que para un YouTuber que hace este tipo de contenido así le sirven. Pero si tú quieres gameplays, hacer tus streams en Twitch, con DVR tendrás la mejor alternativa. Tendremos que esperar a que esto llegue y seguro tendrán una comparación. Como lo pinta Xbox acabará con las capturadoras de una forma u otra. Y si es como pienso, hasta yo venderé mi capturadora. La verdad, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Gracias!